Hola que tal, les saluda Luca Pérez, de aquí vamos a continuar el gameplay donde nos quedamos A ver, a donde es que se puede esta gente, ah, ahí está Ay, no otra vez Corran, deprisa Vámonos Trabajo de un solo día Ya sé lo que lo harían en el edificio Singla Encuentros predestinados, segundo capítulo A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Yo seguí las instrucciones de la letra, tal vez que ha causado una reacción con Amako Bueno, esperamos que la ciudad esté todavía en una pieza Pero el plan es lo que importa, ¿verdad? Yo digo, esto debería haber ayudado a algunos Después de todo eso, lo mejor debería haber En todos modos, vamos a ir ¿Estamos en el sector 8? Eso sería justo ahí Bien, entonces, siga el camino Nosotros seguimos el gordito Si, de acuerdo, está bien No hay problema, tendremos cuidado Si, Carlos, si no Claro, si no Jesse Básicamente no te hará caso Ok, de acuerdo Ok, perfecto No hay problema Te seguimos, gordito Creo que me estaba yendo por el lugar equivocado Deprisa Y ahora, ¿qué? A ver, que te... Ah, genial Tengo que tratar de no hacerle enojar Distrito de negocios del sector 8 No, 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 no Esto no hubiera sido nosotros, ¿no? Pero, ¿qué si hubiera sido? Lo que se ha hecho, se ha hecho Aunque no fue culpa de ellos Básicamente lo único que hicieron Fue dañado en el tractor Pero esos sujetos Básicamente lo Para culparlos a ellos ¿Qué? Seguimos siempre sabíamos que esto se va a quedar malo Y esto es solo el principio Y'asen tienes que mirar La imagen más grande Aquí Nada a lo que se lebe No es nada que se lebe Sin sacrificio Aunque no te llame Si estás llorando, sé que estás en dolor, justo como el planeta. Pero está bien, porque estoy aquí para ti, para ayudar a tomar el peso de tu piernas. Tuve miedo, tu preocupaciones, tu preocupaciones, y sí, tu miedo. ¿Cuál es tu problema? Yo tengo ti. ¿Cuál es tu siguiente movimiento, boss? Es fácil. ¡Vamos a nosotras a casa! Vamos a la drota de esquiar. Me gusta mi dinero ahora. Puedes tenerlo, una vez que nos vuelve a la base. No necesito decirte lo que es esto, ¿verdad? Claro que no. Es material de salud. Es material. Puedes tenerlo, por salvar mi vida. Solo haciendo mi trabajo, nada más. Sí, sí, el hecho es que estoy feliz de que estuvieras allí. Survival puede ser un tema de suerte o habilidades. Y no puedes confiar en suerte. Puedes vivir. Sí, bueno, gracias. No sabes cómo usarlo, ¿verdad? No sabes lo que era, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cambiar, ahí básicamente está para cambiar la materia y todo. Usa cura. Usa materia de curación, ok. La generador y usa cura plus plus. Entonces, básicamente. mente te permite hechizos de jugación que es para mortal a lo de bronce y hay otra cosa más que de acuerdo ok y ahora qué la sigo a ella me voy estoy buscando ya ya te vi y básicamente lo que hicieron fue provocar que no y ahora que los técnicos de siempre sí que están pasando muchas cosas están empezando a afectar un poco sus memorias sus recuerdos ahí está ¡Gracias! Si Estoy de principal, síguelo Ahí vamos Sephiroth ¡Gracias! 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 Ahí vamos A ver qué sucede Se que le está afectando eso Y bastante. Esta alimentación las tardoradas. ¿Vais ver cómo el nivel deslals? La muerta. ¿Qué? Así que esto se llama destino, tanto Claude como Sephiroth. Son del mismo pueblo. Libre, eh? Es una cosa simple. Rájate, Claude. Rájate. Tienes que ir. Tienes que vivir. Tienes que ir. Tienes que ir. Buena, Claude. Muy bien. Siguiente a esa maldición. Las cosas se están complicando bastante. Veo cosas. Fumos de todos los maquos, tal vez. Bien. Tienes esto. Bueno, como les iba diciendo. Cephiroth y Claude son del mismo pueblo. Niblenheim. Veniendo. eh. Ah! Oh my, I think that's about to give way too. This place got hit too? That was a gunner. I hope whoever did this is happy. It's just a house. Está yendo en la dirección correcta. A ver qué pasa. ¿Sí? Es la dirección correcta. Ahí vamos. Tú lo dices, Cloud. Ah, la avenida Loveless. Ah, la avenida Loveless. Ah, la avenida Loveless. La avenida de los Sin Amor. Eso me recuerda a algo. Ahí están los soldados de Shinra. Allá se ve que hay algo. Pero si voy por ahí, bueno, creo que... A ver, ¿qué pasará si voy por aquí? Oh, miren, aquí me voy a encontrar. Miren, aquí me voy a encontrar. Ella siente algo. ¿Qué? ¿Estás muy fuertes para salvar a nadie? No, incluso tú. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien. Aquí. Aquí, esto es para ti. ¿Qué? ¿Una flower? Sí, es cierto. Es un regalo. Sabes, por sacarlo esos cosas. ¿Qué cosas? No te preocupes. Pensad de eso como un momento. Just mi luck. He escuché eso, ¿sabes? Esto es una flor amarilla Es un momento peligroso Oh, estoy seguro que estás ¿Pero? Así, manten a distancia Espera, crees que alguien está entrete para ti? ¿Es eso lo que todo lo has trabajado? Tranquilo, no nadie irá atingirte, prometo Hey, un reactor de Amaco que solo se voló No deberías estar aquí tratando de ser el... Y ahora ya los puede ver. Uh oh. Ahora enti... No lo pueden ver. ¿Estás blindo? ¿Sabes? Estás bien. ¿Qué? Espera. Bienvenidos a ti. ¿Estás bien? ¡Sorten en el piso! ¡Ahora ahora! Ha! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¿Estás bien? ¡Damn! Hace tiempo que... Ven, casi no suena esa canción. Ok. ¿Ahora qué hacemos? ¿La seguimos a ella o...? ¿Qué hago? ¿La sigo a ella o...? Ok, ella dice que está a 77 metros, pero veo que hay otras cosas más aquí. Veamos a ver qué pasa. ¡Ah! Hay algo allá y quisiera saber qué es. ¡Ah! No debería de equivocar. ¡Ah! No te... No te pongas en esa... ¡Layos! ¡Atajos! ¿Qué es esto? Ok. Utilizas un ol de materia de esquiva mortal. ¿Esquiva mortal? ¿Qué es eso? Ok. Aquí había otra que estaba brillando. Y como los soldados se fueron... ... No holding back. ¡Ah! ¡Ah! Gah! ... ¡Ah! 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 lo siento perdito ahí estamos materia de vitalidad ok perfecto es justo lo que necesito se puede avanzar más en aquella dirección se ve que se puede avanzar más pero ella se fue por aquí y según esto tengo que seguir de este lado a ver qué pasa ultra poción ok esas son las que te curan más rápido mechizo oscura algo pasó aquí hay varios no 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 mi habilidad es audacia perro guardián ahí vamos nivel, oh ya subí al nivel 9 caca perforante, también me puede llevar a Rote un solo callos, no pueden apreciar ok, ahora donde no, hechizos, cura, oh oh, ya casi me van a matar no, hechizo, cura cura otra vez en Cloud no, no limité, corto cruzado ¡Suscríbete! 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 ¡Fuérsse de rally point of decision! Ok, creo que ya puedo pasar Ok, pero donde Oh Ahí me estaba Oh, espérate, antes de eso Ahí vamos Dos granadas, perfecto Ya, estuvo cerca Pero tienes que hacer algo con ese helicóptero Be advised, target approaching residential area Steel hall access immediately Are you excited? Get him It's all or nothing there Damn Auto guardado Abilidades Carga perforante Ahí está Eliminado La unidad antidisturbios Y ahora donde No holding back It's all Yeah Lanza Lanza maldita granada Así que son un dolor de cabeza Not bad Confirmed Target has entered residential area All lockdown is in effect All of you have to call it You're mine now You're locked down Now you're best Nothing to me Get Habilidades Perforador Habilidades ¡Cos! ¡Dame! ¡Seal! ¡Try this! ¡Eso es mejor! ¡He's here! ¡Suscríbete al canal!